Hola que tal amigos de Sintexo, yo soy Diana Córdoba y estoy con mi compañero Miguel Ángel Pérez Estamos en la Feria Tabasco 2024 en la nave 1 Estamos ya en el pabellón artesanal Y es que justo en este lugar detrás mío hay 300 personas que hacen magia con las manos Así es, claro que sí Porque estamos hablando de nada más y nada menos Que esas 300 personas hay 200 tabasqueños artesanos Y 100 personas más que son del resto del país También tales como Michoacán, está viendo que está Puebla También está obviamente Chiapas que está cercano acá Entre muchos otros lugares Fibra vegetal, si vemos por allí, mira Fibra vegetal, todo ese tipo de cosas Entonces está toda esta línea es pura fibra vegetal tabasqueña por lo que veo por acá Y este lado están como que algunos productos más comestibles Como lo es, pues las avenas, el chocolate que es típico de acá de Tabasco Ay, qué rico sobre todo esto, unos chocolates Y están los platanitos también Aquí hay gente que ya está cansada de la jornada Mira, aquí hay uno que dice el premio Premio Slow Fo, pero huele muy rico Sí, ahí está para probar ¿Qué te pareció, Diana? Es de amargo, tengo menos natural en algo Sí tiene un poquito de azúcar, pero es que la verdad El chocolate debería ser, el verdadero chocolate Tiene que ser amargo, pruébalo un poco De hecho, ese es el amargo, dice la señora ¿No suele platicar un poco de este? Ese es mi amargo, con poquita azúcar Porque el azúcar o la leche ya la pone el cliente a su gusto Ese es mi amargo porque es muy bueno para nuestra salud Nos da vitamina, nos cuida la energía Y también nos sirve para nutrir nuestro cuerpo Es chocolate natural, 100% no tiene químico ni conservador Es chocolate de mesa hecho a mano Todo esto, el trabajo es para que este producto No afecte a nadie, se está utilizando abonos orgánicos Y en el 2001 tuve un premio por parte de nuestros productos En Oporto, Portugal Y cuidar el medio ambiente Pues bastante interesante, felicidades Y bueno, voy a probarlo, voy a probarlo porque no lo probé Ya en mi cuarto, chocolate Está muy rico, de hecho a mí me gustó mucho El semi amargo es mi favorito Ay no Ah, chocolate Sí, chocolate con CBD Oigan, tú estabas queño ¿Chocolate con qué? CBD El CBD, no, no, crea que te droga ¿Qué es el CBD? CBD es un extracto de la planta, de la marihuana Ah, ya A ver Oigan, estoy trabajando Estoy trabajando Es para estrés, ansiedad Ay, no, pues deme tres para llevar por favor Estrés, ansiedad, depresión A ver, a ver Este va a ser bueno Y pues el CBD en sí es esto, mira Significa cannabidol El cannabidol es la sustancia curativa de la planta, de la marihuana Tiene dos aceites primordiales El THC, que ya no está en estos productos Y el CBD, que es lo que legalmente se puede vender La pomada, por ejemplo, es cera de abeja, aceite de oliva y extracto de marihuana Se talla de cuatro o cinco minutos ¿Y para qué es? ¿Para desinflamar solamente? Cualquier, bueno, sirve para artritis, reuma y cualquier dolor en el cuerpo Y también tenemos este, mira, se llama tintura canábica ¿Para qué es? Principalmente estrés y ansiedad Se pone en ambos brazos Y... A mí me hace falta, por favor, me hace falta Para la migraña y para la lumbalgia Es para lo que principalmente ayuda Y si no puedes dormir bien, te pones en ambos brazos Y en la parte de atrás de la nuca Y de esa manera te ayuda a dormir ¿Y si ayuda mucho? Sí, es muy bueno ¿Lo ha utilizado? Lo usan desde niños hasta adultos mayores Sin efectos secundarios, ni choques con medicamento Y obvio no causa adicción Porque no tiene nada de THC ¿Y su marca es tabasqueña? Mi marca, sí, yo soy de Comalcalco, Tabasco Este es, este es el gotero de CBD De aquí sale la mayoría de los extractos Sirve para Parkinson, epilepsia, cáncer Enfermedades degenerativas ¿Y si se lo compras mucho? Sí, tengo muy buena venta porque no hay mucha competencia Este, estas son mis plantas, mira ¿Cómo cuántos habrá de que se dedican a eso en Tabasco? En Tabasco, pues ya hay una asociación como Canatab Pero yo en la feria donde voy casi no me encuentro a nadie ¿Cuál es la feria? En Feria del Festival del Chocolate En esta feria solo hay uno en la parte de afuera Pero no sé si sea tabasqueño Mira, estas son mis plantas De 3, 4 metros ¿Y cómo se le hace para tener plantas legalmente? Bueno, hay, este, puedes pedir un permiso Que no cuesta nada, el permiso es gratis Te dan permiso hasta por 100 plantas También puedes hacer una comunidad canábica Yo tengo una comunidad canábica donde somos 5 personas Perdón, 5 plantas por persona y somos 14 O sea, está fluorescentísimo eso, eh Sí, la verdad que sí, eh O sea, también quiero tres tabletas Pero, ay, muchísimas gracias No te las, no te las, si no tienes dos o tres Si no te hace efecto, dice No te vas a dormir Bueno, ay, nada más Ay, no, así que diversión, yo creo Te vas a dormir Fíjate, fíjate, yo en la que de este lado Me llamó mucho la atención ¿Qué? Estos alebrijes, mira ¿Cuál es el que más te gusta ver? Está padrísimo este de arriba Mira, este como que el dragón de tres cabezas Ándale, verdad Está padrísimo Está genial Y está, no sé, muy lindo, muy tierno Este de aquí que, no sé qué es Es como un pan o algo así Un tocando Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pedro Polinar Toledo ¿Cómo cuánto tiempo tarda en realizar, por ejemplo Este que está por acá Pues realmente, como le diré Creo que no lo hacemos Uno lo hacemos, por decir De una vez se corta 100 piezas de ala de dragón ¿Ala de dragón? ¿Qué es eso? Son nuestras Ah, ok, ok, ok Las alas no lo hacemos por parte Entonces, nada más con puro cuerpo Es un dragón que más o menos de este tamaño Como de 40 Se talla dos al día Puro cuerpo, nada más Y se pinta dos al día también ¿Y cuál es el más raro O más hermoso Que a usted le parezca que tenga aquí en ese momento? Pues la de tres cabezas Es la más, ¿cómo se llama? Es el auténtico alebrije ¿El auténtico? Quiere decir, alebrije quiere decir sueño Ajá, el auténtico sueño ¿Desde cuándo empezaron a fabricar? ¿Estás ahí? Ya, ya tenemos 30 años 30, 35 años ¿Cómo se llama? Somos la tercera generación ¿Cuántas veces has llegado al parque Tabasco? Es la segunda vez Que el año pasado Que estuve acá y ahora ¿Y cómo les ha ido ahora en este año? Pues, gracias a Dios Sí, los sábados y domingos Son cuando entra más gente Entonces, pues sí Entonces, como Pues se les hace caro ¿Cómo se llama la artesanía? ¿Por qué? Por lo mismo Por decir, esta pieza Esa es una sola pieza De un tronco Que se saca De un tronco Entonces, este animalito Es una sola pieza Es una sola pieza Entonces, aquí es donde Se desperdicia Gran cantidad de madera Este son Este se embona Se desarman todas las piezas Se aprovecha mejor la madera Sí, sí Ajá, entonces Este también es amable ¿Y aquí los sabasqueños Le han regateado? ¿Le han querido regatear? Pues ya Pues realmente ¿Cómo se llama? ¿Cómo le diría? Yo creo que todos valoramos La artesanía Nomás que no alcanza El sueldo Que realmente No soy de persona Que sí valoro Todo lo que Pero Piensa Bueno ¿Cuál es el más caro Que tiene? La de tres cabezas La de tres Ah, el más listo O sea, el que me gustó ¿No? $3,800 Es la más cara ¿Y el más baratito? Más barato Son las miniaturas Son las que realmente Se mueven Más de $100 pesos O $120 Muchas gracias Muchísimas gracias Y mucho éxito Mucho éxito En esta Feria de Vasco 2024 Fíjate que este año De hecho Se integraron aquí Ajá Entre 20 y 30 personas Artesanos más Así es Para esta edición De la Feria de Vasco 2024 Oye, pero verdad Que otra cosa Que nos han comentado Para esta ocasión Es el tema De la ubicación De los artesanos Ah, sí Bueno, miren Porque si nos damos cuenta Ajá Si nos damos cuenta Miren Allá al fondo Está la salida Bueno, pues Nos comentaban Hace unos momentos De que el año De que el año pasado Se podía entrar De los dos lados Entonces haciendo de que la gente Pudiera entrar Pudiera entrar Y venir a comprar Sobre este lado Y pues también Recibiendo a la gente Y viene más A preguntar Sobre los productos Ahora no Este año Se hizo exactamente La entrada Del lado derecho Es la entrada principal Y pues ahora Ya la gente Cuando termina De recorrer Todo pues El stand De aquí De artesanías Ya llega cansada Y dice Ok Ya vi tres Cuatro O muchísimos más Stand de artesanos Ya, ahora sí Vámonos directo A los juegos mecánicos ¿No? Sí Y pues ya Entonces ellos Se ven un poco Este Perjudicados Así es Perjudicados Porque pues No les llega la gente Ya les llega la gente Cansada Y pues obviamente Que han venido Año con año ¿Verdad Miguel? Eso nos dijeron Que habían venido Año con año Y pues Anteriormente Sí 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 Se notaba ¿No? Más la De hecho vamos a preguntarle También a otras Otras personas Por ejemplo ¡Ay qué lindo! De este lado me gustaron Esto que es de Guanajuato Y son juguetes De hojalata Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo la está pasando En esta feria de 2024? Hola, Nacho Pues aquí estamos Visitando por primera vez ¿Por primera vez? Vengo, vengo Vengo de Celaya, Guanajuato Soy Martín Rivera Artesano de juguete de hojalata Precisamente de Celaya Y pues aquí estamos Don Martín Cuéntenos ¿Cómo fabrica estos juguetes Que me llaman muchísimo la atención? Yo creo que tiene ahí La estufa El refri Tiene el trenecito Para empezar Es juguete Como decía su nombre Es juguete de hojalata Precisamente A base de la hojalata Entonces para que entiendan Es como los botes Pero no de aluminio Ni de latón Sino tipo de Vamos a decir un nombre De chiles Ah ya De ese tipo de hoja ¿Todos? Todos Nada más que ahorita ya viene En forma de Láminas O rollos Antes todo esto Era Las partes que desperdiciaban Las fábricas Y ahí se ocupaba Eh Se hace el juguete Pero ya Últimamente No No se Desperdicia nada Todo se recicla Y precisamente Este es material reciclado De lo poco que he investigado Si empezó en Celaya Este tipo de juguete Hay otro tipo de juguete Otro Un poquito más significado Que venía de Europa Después de México Guadalajara Pero esto prácticamente Fue inventado en Celaya Y ya después Se distribuía a nivel nacional Oiga y cuéntenos Si Al menos en Celaya Si le compran Nuestros productos Ah si 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 En Celaya Se sigue vendiendo Y de hecho Es una de las mejores plazas En el Bajío En el centro de Guanajuato Si Y aquí en Tabasco ¿Cómo le ha ido? Está tranquilo Está tranquilo No se que haya pasado Y precisamente vengo Porque me hablan muy bien De la feria Y espero que se componga Verdad No se que haya pasado Vamos empezando Yo creo que esperar Algunos días Pero si ha sido aceptado Porque inclusive Me dicen Que ellos jugaban Con todo este tipo de juguete Y aquí los tabasqueños Si Exacto O sea que este juguete Si llegó para acá En su momento Estoy hablando de 1950 60 Si Porque a mi no me tocó Por eso Precisamente Pero las personas adultas Precisamente Si me dicen Yo jugué con este Dice Yo me divertía Con este juguete Pero prácticamente Los que en su momento Llegaron más pronto Fue este Y este reguilete Entonces quiero suponer Que iban aquí O a la capital Por él Puede ser Porque nosotros Éramos puros mayoristas No entregábamos De 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 menudeo Hasta ahorita Que salgo a venderlo Pero nosotros Nuestro negocio El taller familiar Era puro Era puro mayoreo Puro mayoreo Cuéntanos Cuánto le ha costado O sea Económicamente Venir a Tabasco Aquí a la feria Como vengo Por mi cuenta Ahorita más o menos Llevo como Tres mil pesos De viáticos Tres mil pesos En total En total Tres mil días Sí Tres mil pesos Saldría como que Al menos ese Guanajuato Venir hasta Tabasco A la feria Seis, siete mil Por la comida Que es lo que puede ser Un poquito más costoso Excelente Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Yo me lo imaginaba Que era así como Un tipo a lata O sea como Que agarras una lata de refresco Sí, una lata de refresco Y le das forma Yo también Sinceramente Sí Sí me lo Lo vi así De este lado Hay otro puesto Que a mí me llama mucho La atención Vamos a verlo Y es sobre El cobre Así es Me llamó mucho la atención Este letrero Que está por acá Que son beneficios Y propiedades De beber agua En recipientes de cobre Hola que tal señor Cómo le está pasando En esta feria Estoy muy bien Aquí de visita Aquí en Tabasco Explíqueme Voy a cuestionarlo Bastante Porque quiero saber Cómo sé yo Como comprador Como compradora Que lo que me está diciendo Ahí es verdad Ah pues hay que comprar Este Nuestra artesanía Un recipiente de cobre Le atrae varios beneficios El primero Este Purifica el agua Le quita Este Es antibacterial Y por eso El cobre Es buen conductor De energía También Como un ejemplo El cobre De hace años Lo utiliza mucho La gente Para curar El reumatismo El ácido Calórico Y la presión arterial Tengo otra pregunta Por ejemplo Yo como mujer Me encantó Esa pulsera Que desde hace rato Le eché el ojo Amigos O sea Bueno yo que no tengo pulsera Ahí ya lo sabe Si me quiere regalar una Bueno le eché el ojo Y el sudor Hacemos lo que no hay Hacemos lo que son los tradicionales lapiceros Todos estos beneficios y propiedades Fibra vegetal Vamos a chocarlo Esto es fibra Con diversidad de cables Unos son Son analógicos Desde 1939 Y ya luego son digitales En fin Y usted le va dando forma A cada cable Esta concha Miren que igual es el mismo material ¿Verdad? Si Todo es cable de transmisión Este del centro de la ceiba De la Del árbol Es de Cables de transmisión De satélite Y cables analógicos Dígame ¿Desde cuándo Hace ese tipo de trabajo? Bueno Desde 1990 Y en el 95 Seguro Saqué el segundo lugar A nivel nacional Que es puro desecho Es puro desecho Puro reciclaje Claro Y pues ayuda Al medio ambiente Es bien importante Ver una raíz maravillosa Del entorno De la concha Cómo Cómo se va trabajando Y cómo queda El trabajo Actual Dígame ¿Qué costo tiene este? Es a dos mil pesos Sí La verdad que sí lo vale Porque es un trabajo Ardo Veo todos Los detallitos Las hojas La cabeza El meca Las chaquiritas Que tiene Y pues sobre todo El cable ¿No? Irlo pegando Irlo pintando La verdad es que es muy 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 impresionante Este trabajo Hace rato me estaba comentando Sobre estas Las orquídeas Sí por favor Las orquídeas Si me pudiera platicar un poquito más Sobre las orquídeas El acabado de una orquídea Es así Pero el proceso Esto es un árbol Y esta es una rama En la parte del central Hay un parásito que da un promedio de 300 flores Y al secarse queda este nudo Pues después se tiene que meter cuatro a cinco veces en agua Para desprenderle y ya que quede así el fósil Son fósiles de madera Muy interesantes Y con figuras muy caprichosas Sí me había comentado que se postra sobre este Este pues un pájaro ¿verdad? Es un pájaro que se llama corriguela ¿Cómo se llama? Corriguela Corriguela Al defecar se pega la semilla y se desarrolla la orquídea Entonces de ahí me comentó que tiene que Meterla en agua cuatro meses Cuatro meses Y ya con cepillos y pinceles Queda totalmente el acabado Pregunta ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo termina un trabajo así? O sea, metiéndole el agua y todo Todo Este es un promedio de 15 días Y el precio que lo damos realmente es bajo ¿Cuánto cuesta? Esta vale 400 pesos Ah, sí Sí lo es Sí, es un precio muy bajo para todo el proceso Para el proceso que ya Y el tiempo que tiene Pues poder tener este gran producto Mi página de Facebook es Arte en Bambú Macuspana Arte en Bambú Macuspana Esteban Camacho Monge para servirles Perfecto Muchísimas gracias Igualmente que tenga Pues muy bonita noche Y pues no se desanime Porque ya vienen igual La gente viene el sábado, el domingo Y su trabajo muy impresionante Sí Muchas gracias Igualmente hasta luego Que tenga vuelta noche Bueno, pues llegamos ya al final De este gran recorrido Ya se ve Cansada de la espalda De los pies De todo Con hambre Está cansada Pero lo único bueno es de que Pues Sin tanto calor Ah, bueno, sí Sin tanto calor Conocimos, la verdad Muchos productos Que valen la pena Exacto Me robaste la palabra Así es Y pues nosotros Le extendemos totalmente La invitación La invitación A todas las personas Que nos están viendo allá En casita Que son de aquí Que visitan Exacto Sobre todo Miren El pabellón artesanal Decimos Está como que hasta el final Entonces van a llegar cansados Eso sí Pero vale completamente La pena La pena Claro Están ubicados en la nave 2 Así es La nave 2 Así que ya lo saben Yo soy Miguel Ángel Pérez Y yo soy Diana Córdoba Para su texto Nos vemos Bye 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 bye